Buenas tardes, estamos listos a continuar nuestra exploración de programación en el lenguaje de Python, Python 3 específicamente. Y pienso que ahora vamos a grabar el capítulo 15. Entonces vamos de la página web de linuxcabal.org a el wiki. O podemos ir directamente a wiki.cabal.mx, donde vamos a elegir la liga de cursos, donde vamos a elegir la liga de cursos de Python. Y vamos a ver más funciones de IO. Ah, lo puse, lo puse aquí, debe ser después de él. Pero, ok. Entonces, en la semana pasada, ya, voy a ampliar el tamaño un poco. Mejor. Sí, la semana pasada, iniciamos a descubrir cómo a crear, abrir, cerrar, leer, escribir, agregar a archivos. Y ahora vamos a continuar con nuestra exploración. Aprendimos que cuando abrimos un archivo en Python con el comando de Open, debemos de darle el nombre del archivo con su dirección. Puede hacerle con un variable o literalmente. Y debe decirle en qué modo quieres abrirle. Y recuerdas que los modos son modo R para leer, modo W para escribir, modo A para agregar a la fin de un archivo, y modo R más, que te da la habilidad a leer y también a escribir. Aprendimos que cuando abrimos un archivo para escribir con modo W, si existe el archivo va a destruirle. Bien. So. ¿Dónde terminamos leer archivo? Archivo. Archivo. Archivo a leer. ¿Por qué tenemos leer archivo 1, 2, 3? Leer archivo 1. Tengo solamente leer archivo. Agregar texto a un archivo existente. Ok, yo recuerdo que lo vi. Vimos esta. ¿Cómo leer un archivo de texto? Yo recuerdo. Ok, so esta abrimos en modo R, nuevo archivo UTF-8 y él regresó todo el archivo porque no le dijo cuántos caracteres queremos obtener. So, yo recuerdo él. Después, fuimos a ver que podemos especificar cuántos caracteres. Importante. Caracteres, no bytes. Caracteres. Porque estamos usando en codificación UTF-8. Algunos caracteres tienen dos bytes. Entonces, es importante. Estamos leyendo caracteres. Si el carácter tiene un byte, él va a leer uno. Si tiene dos, él va a leer los dos. Él está suficiente, inteligente a saber cuántos a leer. So. Pienso que él fue el último que vimos, ¿verdad? So. Ahora vamos a ver esto. So. Vamos a usar, vamos a declarar nuestro interpretador Python 3, nuestra encodificación como normal. Vamos a abrir con Open el archivo que se llama nuevoarchivo.text en modo leer con encodificación UTF-8. Y si tenemos éxito, él va a asignar a la variable archivo que se llama en inglés. Y vamos imprimir literalmente usando readline. Readline es una función. readline es una buena función que puede leer una línea a la vez de un archivo. Anteriormente vimos que podemos leer todo el archivo o cuantos caracteres. Mejor aquí, podemos leerle línea línea por línea. Y si es en línea pequeña o en línea grande, es relevante. ¿Cómo vamos a definir una línea? Se termina con línea nueva, el carácter línea nueva. Depende de tu sistema operativo cuál es línea nueva, pero va a determinar cuántos caracteres va a leer por línea nueva. Entonces, vamos a... Ok. So. Aquí, él va usando readline la primera vez y aquí va a imprimir archivo a leer punto readline. ¿Por qué? Archivo... ¿Por qué? Es un objeto y vamos a usar usar la función de readline contra el manejador de archivos, archivo a leer que se asignó, si tuvimos éxito, con open. Y debe escribir a la pantalla la primera línea, si tiene más de uno, de nuevo archivo punto text. Después, él va a escribir usando readline la segunda vez y otra vez, print archivo a leer punto readline. A ver qué va a regresar. Y después vamos a cerrar el archivo. So. Vamos a un terminal. Y vamos a abrir una ventana nueva. Y vamos a cambiarnos a Python clase. Y vamos a cat archivo al... No. Vamos a cat qué? Layer. Sí. Layer archivo 3, ¿verdad? Punto pie. So. Estamos en acuerdo que es nuestro código que vimos en el wiki. Sí. So. Vamos a ejecutarle. Pero antes de ejecutarle, debemos ver cat nuevo archivo, nuevo archivo punto text. So. Mira, él tiene dos líneas de código. Entonces, es porque va a leer, vamos a leerle dos veces con readline. Para obtener cada vez una línea. So. La primera vez espero que va a obtener esta línea. Ups. Esta línea. Y la segunda vez esta línea. Vamos a ver. So. Vamos a ejecutarle con leer archivo 3 punto 3 punto vroom. Y mira. Usando readline la primera vez. Es mi primer archivo. Sí. Mira. Premier línea. Usando readline la segunda vez. Creado en Python. So. No sorpresas. Entonces, podemos leer de un archivo una línea a la vez. ¿Qué pasa si no sabemos cuántas líneas? Podemos poner while readline. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y cuando falla, porque está el fin del archivo, va a terminar el while. Y probablemente vamos a ver algo con esto. So. So. Preguntas de readline. Con. Y mira. Lo usamos con un objeto. Entonces, tengo el objeto del puntero de, o el manejador del archivo, punto, y el, la función, la función va a leer contra el manejador de, el archivo. So. Continuamos. Vamos a ver. ¿Dónde vamos? Oh, en el mismo archivo. Aquí. En leer archivo 4. So. Que vamos a ver aquí. Aquí vamos a declarar nuestro interpretador otra vez, Python 3. Vamos a declararlo en codificación UTF-8. Vamos otra vez a abrir nuevo archivo y en modo leer con encodificación UTF-8. Y si tenemos éxito. Y si tenemos éxito, vamos a asignar a archivo a leer la variable un manejador de archivo. Y mira aquí. Print archivo a leer punto readline. Y aquí vamos. Archivo a leer punto close. ¿Y qué va a cerrar? El archivo a leer. No es necesario cuando lo usamos en esta manera a dar un argumento a close. Él sabe. El manejador de archivo. So. ¿Qué piensas que va a darnos en esta manera? Mira cuál es diferente aquí. Read lines. Es plural. Y mira anteriormente. Read line. Singular. Ah. Él va a leer tu archivo hasta la fin de dar al archivo una línea a la vez con read lines. Plural. Tiene dos funciones. Read line y read lines. Entonces, debe darnos todo el archivo una línea a la vez. Vamos a ver. So. Vamos a clear. So. Sabemos. Es contra nuevo archivo punto text. ¿Verdad? Sí. So. Sabemos que nuevo archivo punto text tiene dos líneas. Entonces, vamos a clear archivo cuatro y nuestro código, ¿verdad? Que vimos en el wiki. Bueno. Entonces, vamos a ejecutarle. Y, mira. Nos da en una estructura que se llama una lista. Nuestras dos líneas con el carácter de fin de línea incluido, dos elementos es un arreglo. Y vamos a estudiar los arreglos muy pronto, pero voy a avisarte ahora. Es una lista de dos elementos. Entonces, es un arreglo. Y es como read lines sirve para regresarte un arreglo. Entonces, puede asignarle a una variable y de referenciarle por su elemento. Y vamos a ver mucho de estas cosas de arreglos, de diccionarios, de tuples, de listas, de todo muy pronto. So, read lines, plural, es parecido de read line, pero por automático va a darte todo el archivo, una línea a la vez, en un arreglo. So, pregunta de read lines. So, aquí, otra vez, vamos a declarar nuestro interpretador Python 3, nuestra encodificación. Y vamos otra vez a abrir con open el archivo, nuevo archivo punto text, en modo layer, con encodificación UTP8. Y si tenemos éxito, vamos a poner el manejador de archivo en la variable archivo a layer. Y otra manera a leer y imprimir un archivo usando for. Vamos a decir for line en archivo a layer. Line es una variable. Y en esta manera, él va a asignar a la variable line una línea de texto en archivo a layer y después va a imprimirle hasta el fin de archivo. Y después vamos a cerrar nuestro archivo. Otra vez, usando for para leer un archivo. For contra un manejador de archivo. Sirve para leer una línea a la vez del archivo. Recuerda que todo Python está basado en objetos, entonces el for sirve poco diferente con el manejador de archivo. Él sabe, oh, solo una línea a la vez. So, vamos a ver. Vamos a terminar y vamos a archivo 5. So, es nuestro código lo mismo, ¿verdad? Nada se cambió. Vamos a ejecutarle. Y la primera vez va a escribir la primera línea con su línea nueva. Vamos a imprimirle con print. Y al fin de imprimirle con print, él va a agregar una línea nueva. Y es porque tenemos dos líneas aquí. Y después vas a obtener la segunda línea con su línea nueva. Y él va a imprimirle con su línea nueva. Y print va a agregar otra línea nueva. Entonces, vamos a leer un archivo con for. Si no quieres una línea nueva de print, Recuerda que podemos poner una característica, como se llama, un parámetro, en print, que se llama end, igual, null. Y después él no va a poner su línea nueva, solamente la línea nueva del archivo. So, usando for a leer un archivo. ¿Preguntas? Continuamos. Vamos a crear un archivo en otra manera, parece. Ah, sí, mira. Es divertido. Vamos a ver otro tipo de estructura de control. Que es, pienso, solamente disponible en Python. So, tenemos nuestro interpretador declarado. Nuestra encodificación. Y mira aquí. With. Con. With. Open. Nuestro archivo 3.text. Y en modo a escribir. Entonces, si existe, él va a destruirle. Por cierto, él va a destruirle. Y él va a usar en codificación UTF-8. Es F. ¿Y qué significan los dos puntos? El fin de la, de la, ¿cómo dice la? De la. El comienzo del bloque. Bueno, no comienzo del bloque. El fin de la declaración. Que vamos. Comienzo del. De la especificación. Que vamos a usar. Es la fin de las especificaciones. Y después. Cada vez. Vamos. O con esta. Va a usar. F. Con su manejador. De archivo. Si. Tiene éxito. Con. Open. Si. Open. Sirve. Para abrir. Este archivo. En modo. Write. Por. UTF-8. Él va a asignar. A. F. Su manejador. De archivo. Y. Es un. Es un. Estructura. De control. Entonces. Todas las cosas. Que queremos hacer. Después. Por él. Debemos. Indentar. En. Un. Común. De indentación. So. Si tenemos éxito. Él va. F. Write. Recuerdas. Write. Él va a escribir. Al. La posición. Del puntero. En el archivo. Y. Donde está. El puntero. Del archivo. Al momento. A posición. Uno. La primera posición. Porque usamos. Write. Para abrirle. Recuerdas. Write. Dos semanas. Tres semanas. Atrás. Entonces. Al inicio. Del archivo. Él va a escribir. Estamos. Escribiendo. En. Archivo. Tres. Espacio. Y. Va a agregar. Una línea nueva. No. Si quieres. Una línea nueva. Escríbele. Pero yo no lo escribo. Escribe. Entonces. No línea nueva. Solo espacio. Y aquí vamos. Write. Entonces. Continuamos. En la misma línea. Usando. With. Punto. Y aquí. Es mi línea nueva. Y no es necesario. Poner la línea nueva. A la fin de tu write. Me voy a ponerla. En mitad de mi write. Porque no. Es solamente un carácter. Y no es diferente. De un carácter. ASCII. A. O B. O dos. O tres. Es un carácter. So me voy a poner este carácter aquí por línea nueva. Y voy a continuar. No está necesario. Usar. If. Close. Cuando usas. With. Línea nueva. Oh. Es interesante. Entonces. Él va a cerrarle. Automáticamente. Como parte de la estructura de control de width. Entonces. Si quieres usarle más tarde. Debe reabrirle. So. Una cosa. Y otra línea nueva. So. ¿Qué? Tenemos tres líneas aún. ¿Verdad? O dos. No. Dos. Dos líneas aún. Aún. Y F. Right. Él sabe acerrar el archivo sin instrucción. Instrucción. No línea nueva. F. Right. Y se obtiene mejor sintaxis y manejo de excepciones. Que vamos a ver muy pronto. Que vamos a ver muy pronto. Entonces. ¿Cuántas líneas de texto escribimos en este archivo? Parece a mí tres. Usando cuatro comandos. En la estructura de control. De width con open. Vas por automático cerrar el archivo. Entonces no es necesario usar fclose a la fin. Yo no sé qué pasa si usas fclose contra el archivo cerrado. Tal vez va a darte una excepción. Una excepción es la manera de Python a decir error. O precaución. O algo. Se llama excepciones. Entonces vamos a ver. Vamos a nuestro manejador. No. A nuestro terminal. Y vamos a. Crear archivo. Dos. ¿Verdad? Sí. Lo mismo que vimos en el wiki. Y vamos a reclutarlo. Tal vez. Y... ¡Vrum! ¿Qué pasó? No sé. No mucha actividad a la pantalla. ls menos al. Que nuevo archivo 3. ¿Verdad? Y vamos a poner en clear antes. Y mira. El 8 de agosto. Es ahora. A 16.26. Es ahora. Creamos un archivo. Creamos un archivo. Nuevo archivo 3. Punto text. Y mira. Primera línea. Estamos escribiendo en nuevo archivo 3. Usando width. Segunda línea. No está necesario usar fclose. Cuando usas width. Y última línea. Oh, mira qué pasó aquí. ¿Por qué tenemos esta? Porque no terminamos. La última. Escrito. Con línea nueva. Entonces mira cómo feo está. Debemos corregir esto. Entonces para corregirle vamos a editarle y aquí debemos poner una línea nueva con esta. Y espero. Y después podemos re-crear. Y después podemos re-ls. Y puede ver a 16.28. Ahora tenemos un archivo nuevo. Y para CAT ahora mucho mejor. Entonces recuerda, es tu responsabilidad a crear los archivos en cualquier manera que quieres. Pero si no pongas una línea nueva, no vas a obtener una línea nueva. Y tal vez, ¿qué quieres? Tal vez no. Y no sé. A tu gusto. Vimos width en la estructura de control que no existe en PHP o C o es único pienso de Python. Tal vez existe en Java y no sé. Pero, preguntas. So, width es muy interesante. So, aquí, usando width en manera diferente. Entonces, él va a abrir, open, un archivo nuevo, archivo 3.text que escribimos segundos atrás en codificación UTF-8. Y lo vimos aquí, mira, instrucción en carácter especial. Él está usando UTF-8. Entonces, va a usar UTF-8. Y si tiene éxito, abrirle con width, vas a asignar a la variable F, un manejador de texto de archivo. Y esto, solamente el dos puntos es para indicar la fin de la condición. Nada más. Y, si tenemos éxito, vamos F, readlines. Entonces, vas a leer en una lista, que es un arreglo de un tipo de Python, una línea a la vez por elementos en un arreglo que se llama una lista de Python. Y él va a asignar todo esto a la variable data. Que es plural de dato en latín. Porque singular en latín es datum y plural es data. Y, vamos a imprimir type data. Que va a darnos esta. Él va a decirnos qué tipo de variable está. Entonces, espero que va a darnos, va a indicar que es una lista de algún tipo o un otro. Y después, print data. Espero que él va a imprimir los datos. Vamos a ver. So, ¿cómo se llama este ejercicio? Leer archivo 6. Ok. So, clear. So, mismo, mismo, sí, colgo mismo. Y vamos a... Ejecutarle. Ejecutarle. ¡Broom! Entonces. La primera cosa, recuerdas, fue print type data. Y mira. Nos dice que data es de clase list. Que es un tipo de arreglo de Python. Que vamos a aprender muy pronto. Y después, él va a imprimir la lista. Él va a iniciar todos los listas con un corcheta. Y va a terminar con un corcheta. Y él va a poner sus elementos. Uno a la vez. Separados con comas. So, una. Dos. Y... Tres. Tres elementos. De la lista. Que se llama data. Y... Entonces, vemos cómo usar type. Para ver qué tenemos. Y... Print data. Puede ver que print sabe cómo a imprimir una lista. Completo. Preguntas. Continuamos. Aquí, en este ejercicio de manejar archivos. Otra vez, el interpretador Python 3. Otra vez, en codificación. Otra vez, with, with. Con with, vamos a abrir nuevo archivo. Que tiene dos líneas de texto, recuerdas. Y en... ¿En qué manera vamos a abrirle? Nos dice... Por default... Open va a abrir en modo leer. Es la moda... Es el modo más seguro. Porque no va a destruir algo. Entonces, no queremos que él va a abrir el modo write por default. Porque si por accidente olvidas a poner el modo... Destruye tu archivo. Entonces, Python dice... Si olvidas o si no quieres declarar el modo... Él va a abrir el archivo en modo leer. Entonces, aquí no va a abrir el archivo. Entonces, aquí no va a darte en error. Solamente va a abrir el modo leer. Con en codificación UTF-8. Y él va, si tiene éxito, asignar a F. Y F no es un variable especial. Puede usar lechuga, roca, cualquier. A tu gusto. A mí me gusta F. Por file. Pero a tu gusto. Va a asignar el manejador de archivo. Y... Él va a ejecutar todos los comandos que siguen indentados. Solo uno. Aquí. Data equal F read lines. Entonces, otra vez, él va a obtener una lista. Que es un tipo de arreglo de Python. De todas las líneas. Y... Esta vez... Él va a asignarle a data. Y esta vez vamos a leer data diferente. Vamos a usar for line in data. For sabe cuando él está usando una lista a obtener un elemento a la vez de la lista. Y él va a asignar cada elemento a line. Y él no tiene interés si el elemento está terminado con línea nueva o no. Él está leyendo elementos. ¿Por qué? For es un objeto que sabes cómo leer elementos de listas. Oh. Y por cada elemento... Mira. Por cada elemento, él va a asignar a una variable que se llama words... El resultado de una función que se llama split. 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 Split es una función que puede usar contra un grupo de palabras. Tal vez un string. Y él va a crear una lista. Que es un tipo de arreglo de Python. De elementos. Y él va a asignar a cada elemento una palabra que aparece en el texto que está leyendo. Entonces, él va a separado. Entonces, él va a separar la string. Que él está un elemento de data. Él va a crear otra lista. Lista. Y él va a separar cada palabra como elemento. Y después aquí print contra words. Vas a escribir cada palabra. Para... O él va a escribir la lista. Para ver. Y en toda su forma estructurada. Entonces, vamos a ver. Ler archivo 7. Muchas diferentes maneras de leer y escribir. Ups. Disculpame. Sí. Layer archivo. Entonces. No. Cap. Disculpame. Siete. ¿Verdad? Siete. Nuestro código. ¿Verdad? Va a abrir con with. Sin declarar el modo. Oh. Olvidamos a poner en esta. Necesario poner la misma. El mismo de wiki. Vi. Vroom. Aquí. With. Comma. Y. Encode. Vroom. Hola. ¿Qué parte de Vroom no entiendes? Gracias. Encoding. Ok. As. F. Ok. Ok. ¿El mismo? Sí. Ok. Me voy a guardarle. ZZ. Si puede ver. Está guardada. Mismo del wiki. Y. Vamos a ejecutarle. Boom. Entonces. For. Line in data. Words. Equal. Print. Words. Y. Mira. Cómo se. Cuál es en data. Data. Tiene. 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 Nuevo. Archivo. Punto. Cat. Nuevo. Archivo. Punto. Tiene. Dos. Líneas. Dos. Strings. Dos. Líneas. De. Texto. Entonces. El. Va a asignar. Los. Dos. Líneas. De. Texto. A. Data. Data. Y. Va a. Ponerle. In. Y. Aquí. Vamos. Usar. Data. Para leer. Los. Dos. A. Este. Punto. Los. Dos. Qué. Dos. Listas. De. O. La. Lista. Los. Líneas. Una. Lista. De. Dos. Elementos. Una. Línea. Por. Otra. Línea. Por. Otra. Línea. Elementos. Línea. Un. Vamos a. Por. Line. En. Data. Entonces. El. Valer. Data. Con. Asignar. Un. Elemento. A la vez. El. Segundo. Elemento. es él, y por cada elemento vas a asignar a words el resultado de la función split y vas a escribirle. Entonces, él va dos cosas. Mira, el primer elemento, cada palabra está asignado como un elemento a una otra lista. Y segunda, segundo elemento, segunda lista. Split, si quieres obtener las palabras individualmente, o los más específicos, los elementos de una lista individualmente. Y probablemente tiene más razón por eso que tiene por solamente una lista de palabras que ven de un string. So, preguntas de split para obtener elementos de una lista, un elemento a la vez. Y en... ¿Preguntas? No. El salto de línea no es elemento. ¿Perdón? El salto de línea no es elemento. El salto de línea en este caso porque ven con data igual read lines. El salto de línea es solamente un carácter más. Ahí ya no está, Richard. ¿Perdón? Ahí ya no lo tiene. ¿Conoces read lines? El string que resulta en data ya no contiene el carácter de línea. Oh, yo pienso que sí. ¿Él no tiene? ¿Por qué? ¿Qué fue el ejercicio anteriormente? Vamos a explorar esta si tiene o no. ¿Dónde fue el ejercicio donde lo vi? ¿Dónde fue el ejercicio anteriormente? Yo no sé. Yo recuerdo que tuvimos uno que nos mostró línea nueva. Pero la línea nueva se usa por read line para determinar cuántos caracteres que va a leer en cada uno de los listas, lists que él va a crear. Y es como se usa la línea nueva. ¿Por qué tenemos dos líneas en el archivo? ¿Dónde estamos? Aquí, porque tenemos... ¿Dónde estamos? Sí, porque tuvimos dos líneas en nuestro archivo, nuevo archivo.txt, va a crear dos listas. Y después, aquí vamos a separar los elementos de los listas, que son las palabras. Entonces, la línea nueva se usa por read line a saber cuándo a terminar. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Tenemos muchas más cosas a explorar. Solo una más cosa. Ok, solo una más cosa. Entonces, ahora tuvimos la habilidad de irnos a la fin del archivo, al inicio del archivo, pero nada más. En este ejercicio vamos a aprender cómo saber dónde estamos en el archivo, cómo decirle dónde queremos ponernos en el archivo, para manejar mejor, con más precisión, nuestros archivos. Entonces, otra vez vamos a declarar nuestro interpretador Python 3, otra vez la encodificación. Aquí vamos con Open, abrir searcharchivo.txt, en modo... ¿Cuál? Lectura. Lectura, leer. Sí, porque no dice, con encodificación UTF-8, y si tenemos éxito, vamos a asignar a FH, un variable, el manejador de archivo. Y la primera cosa es que vamos, print, literalmente FH.tel nos da, y vamos a ver qué nos da. Tell es una función que nos dice dónde estamos en caracteres. Estamos en carácter 2, carácter 26, carácter 36, 12222. ¿Dónde estamos? En el archivo. Tell. Entonces, ¿qué va a decirnos aquí? Va a decirnos que estamos en el primer carácter, porque se abrió por modo leer, lectura. Aquí vamos a print, fh.read8, nos da, y... ¿qué va a darnos? Tengo no idea. Vamos a cat. Vamos a cat. ¿Cómo se llama el archivo? Cicarchivo.txt. Ok. So, él va a leer ocho caracteres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. So, parece que él va a irse, él va a darnos en estos. ¿Verdad? Parece. So, pienso que él va a darnos en esos. Aquí, print, f.tel, debe decirnos que estamos al siguiente carácter que leímos. Para prepararnos a leer más. Entonces, va a decirnos que estamos al siguiente carácter. Porque él está moviendo el puntero en el archivo con cada leído. Entonces, si va a leer ocho caracteres, va a mover el puntero a carácter nuevo. Nueve. Para preparar a leer más. Entonces, aquí podemos usar matemática de punteros. Matemática de TEL. Porque TEL va a regresar un entero. Entonces, puede agregar al entero. So, aquí vamos FSEC. FSEC es una función que dice VAS. Queremos irnos a una posición que vamos a declarar con argumento en el archivo. FSEC. ¡Vas allá! Y FSEC va a FTEL. ¿Y dónde está FTEL al momento? Él está en un espacio. En carácter nueve. ¿Qué es un espacio? Aquí estamos diciéndole. Vamos a la posición del espacio más uno. No queremos leer el espacio. Ok. Entonces, vamos a... ¿Cómo dice jump? ¿Bringar? Vamos a brincarnos al carácter después del espacio. FTEEL más uno. Nos da. Y FSEC. FTEEL más uno. Debe ponernos a carácter diez. Y PRINT. FTEEL. Oh, ok. Diez. Y PRINT. FTEEL nos da. Debe darnos sin espacio. Mucho. Mucho texto. Hasta fin del archivo. Hasta fin del archivo. Y FTEEL. Vas a decirnos. ¿Qué? Aquí. Que estamos al fin del archivo. Pero mira. Con FSEC otra vez. Podemos decir del fin del archivo menos dieciocho caracteres. Entonces, vamos a ir en reversa. ¿Dónde es fin del archivo? So, fin del archivo está aquí. Dieciocho caracteres. Fin de línea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, diez. Aquí. Pecado original. Entonces, cuando decimos que queremos FSEC FTEEL menos dieciocho. Y después leer seis caracteres. ¿Qué debe leer? Pecado. ¿Verdad? Espero. No sé. ¿Qué dice? Pero sí sirve como decimos. Puede ver que nos da mucho control. Podemos leer adelante, en reversa. Podemos descubrir dónde estamos. Puede agregar, sustraer mucho control. Muy bueno. Debemos ver. Entonces, ¿cómo se llama? Leer archivo ocho. So. ¿Estamos en acuerdo que es el mismo código? Me parece el mismo. Entonces, vamos a ejecutarle. Aquí. So. La primera vez, abrimos el archivo y preguntamos, ¿dónde estamos? A carácter cero. El primer carácter. Vamos a leer ocho caracteres. Y él va a darnos. En estos. En estos. ¿Dónde estamos? A carácter ocho. Pero iniciamos de cero. Entonces, el nueve carácter. Que sabemos. Es en espacio. Aquí vamos a decirle. Fc. Ftel. Más uno. Para brincar. Arriba del espacio. Entonces. Seis. Estamos ahora. A carácter diez. Que es nueve. Y. F. Reed nos da. Todo hasta la fin del archivo. Sin el espacio que brincamos. Ftel nos dice que estamos a carácter setenta y siete ahora. Vamos a. Sustraer dieciocho caracteres de esta posición. A regresar en reversa al archivo. A carácter. Cincuenta y nueve. Que es el sesenta carácter. Y. Vamos a imprimir seis caracteres de esta posición. Y. Mira. Ftel. Fseek. F. Read. Muy bueno. Muy bueno. Recuerdas que. Ftel. Inicia. A cero. El premier carácter. Es cero. So. Podemos manejar nuestro archivo. En. Cualquier manera que queremos. Muy bueno. Preguntas. Cuando regresamos en la semana que sigue. Que. Vamos a ver. Excepciones. Tienes. So. Sería posible. Después. Escribir. Código. Más. Seguro. Que no va a explotar. Y a poner. Sangre y huesos al muro. Que. Que bueno. Entonces. Hasta la fin. Hasta la semana próxima. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.